¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El día de hoy voy a cumplir nuestros sueños El día de hoy vamos a hacer una receta de mil pesos Obviamente lo vamos a hacer conscientemente Tampoco vamos a gastar a lo tonto Pero si vamos a buscar ingredientes gourmet, deliciosos, raros Hacer nuestras propias mezclas No vamos a seguir instrucciones de nadie Pero si me vas a acompañar al super, a la tiendita, panaderías Lo que sea que tenemos que buscar Para el día de hoy, hacer Un chili dog de mil pesos ¿Estás listo? ¿Estás lista? Beleando like al video, va a ser muy divertido ¡Vamos! Los lugares normalmente empiezan a abrir a las 11 de la mañana Vamos a ver si encontramos aquí algo de jamón Para nuestro chili dog De poco exterior Ok Y aquella es de Santa Olaña Lo ponen en la etiqueta Lo ven ganaderos de Santa Olaña De Huelva ¿Me recomienda más este o este? Bueno, aquel es más caro, mucho mejor Eh, va que va Pues está bien 200 gramos de este Ya tenemos nuestro jamón ibérico Para nuestro chili dog pasado de lanza gourmet de lujo Vean el tamaño de ese pez Bueno, y solo es la mitad de él Están enormes Wow Uy, ¿por qué no le ponemos chicharrón a nuestro chili dog? Chicharrón ibérico podría estar bien, eh Encontramos este lugar que se llama Granier Y son panes artesanos Hola, buenas ¿Te puedo pedir uno de estos? ¿Este la ve? Sí, por favor Llevamos un chusco con maíz y pipas Y un pan de espalda Ya tenemos nuestro pan por aquí Al parecer es como una catsup Pero hecha de pimientos Y es Lucan Gourmet Vamos a llevar esto No me voy a pasar de lanza No me lo voy a llevar Esto cuesta 25.99 O sea, como 700, 800 pesos Pero son favas Indicación geográfica protegida Tabla asturiana Se llaman Joacón A como yo lo pronunciaría Y son categoría extra Están carísimas Son unos frijoles, güey ¿Qué pedo? Pero sí No, no nos vamos a pasar Nuestro chili dog Va a ir con lentejas Que también son de lujo Pero no tan pasadas De lanzas como esa Porque si no me voy a quedar Pobre amiguito Está bien que sí Pero vele dando like al video Porque estas recetas Me están saliendo Un ojo de la cara Como cuando no te callas Esto lo saco Aquí las podemos ver Ya preparadas Y pues sí Son frijolotes Aquí están las lentejas Ahora sí, señor Allá en casita Prepárese Porque vamos a preparar Una receta Deliciosa Vamos a hacer Un chili dog De mil pesos Ahora sí Agárrate Porque ya tenemos Los ingredientes Este chili dog Nos va a quedar Delicioso Fuimos a varias tiendas Algunos fueron difíciles De encontrar Otros eran muy lujosos Otros extravagantes Al final Tú y yo decidimos La receta que queremos Así que vamos a crear Un chili dog Nunca antes visto Para empezar Normalmente se usan frijoles Y decidimos que esta vez Sí vamos a usar lentejas Decidí que no compráramos Los frijoles más caros Que esos costaban Como 550 pesos Tampoco hay que pasarnos De lanza No te pases No te pases Pero te voy a mostrar Los ingredientes Luego los vamos a empezar A cocinar Te voy a decir Cuánto costaron Y al final Vamos a probar Nuestra creación Así que espero Que traigas hambre Porque nos va a quedar Delicioso Y seguro va a ser gigante Bueno primero te voy a mostrar Lo que compramos Nuestros ingredientes El primer ingrediente Y el más importante Según yo Son las lentejas Que ya sabemos Que el chili dog Normalmente se hace con frijoles Pero quise hacer algo Un poquito diferente Que fueran más pequeñas Y encontré este costalito Que la neta se ve Así como muy fino Trae un pajarito verde Una paloma ¿Verdad? Que no sé Que tiene que ver la paloma Se llama Legumbres La torcas La lenteja de la muña Indicación geográfica protegida Ok como que Estas lentejas Solo salen en un lugar Y está protegido El lugar Porque solo Puedes conseguirlas ahí Que es la muña Como entiendo Aquí puedes ver Que tiene un sello Aquí puedes ver El pajarito Y de este lado Tiene su etiqueta Este costalito Nos costó 4 euros con 30 centavos O sea casi 94 95 pesos O sea unas legumbres Casi 100 pesos Espero que estén muy buenas Y que valga la pena La compra Vimos otros más caros Pero el chile Hay que ser conscientes Y no No te pases de lanza Nuestro pan de chili dog No es un pan común Lo compramos de la Andaluzi Que es una panadería Artesana Ecológica Horno de leña Lomo plateado Pelo en pecho No es cierto Vean esto Es un panesote Espero que lo podamos llenar Yo creo que sí Yo creo que le vamos a sacar el relleno Este nos costó 1 euro Que son como 25 pesos Por un pedazo de pan La neta Si está caro ¿no? Luego Compramos Un pedacito de chorizo Este nos costó 5 euros Lo compramos en el mercado Es lo que nos recomendaron Aquí normalmente La primera vez que vine a España Intenté cocinar chorizo Y yo pensé Yo solo había probado el chorizo Que se deshace Cuando lo pones con huevito Yo no tenía idea Que existían otros tipos de chorizo Entonces yo compraba el chorizo Que es duro El de acá Normalmente Y lo intenté hacer con huevito Y no se deshacía Y yo comiéndome El huevito Con el chorizo Que no Obviamente no se iba a deshacer Pero este Si es del que pones en el sartén Se va deshaciendo Sale la grasita Lo cual le va a dar Muy buen sabor Y un muy buen toque A nuestro chili dog Nuestro chili dog Va a tener Chicharrón Sevillano Este pedacito de chicharrón También lo compramos En el mercado Este nos costó 1.50 Porque solo son 100 gramos Pedí poquito obviamente No quería morir aquí Con la avena Toda engrasada Pero aún así Lo vamos a hacer chicos Queríamos lo mejor Vamos a tener lo mejor Chicharróncito Por suerte Encontramos Este lugar En el que te podían cortar el jamón Porque fui a varios lugares Donde si me podían cortar el jamón Como yo quería La pierna Que me dieran poquito Para poder usarlo específicamente Para esta receta Pero me decían de que No, no se puede grabar No, no se puede grabar Y yo Si tú no puedes entrar conmigo a la tienda Ni entro Yo nomás contigo Solo voy a donde puedo meter la cámara Porque eso quiere decir Que tú me acompañas Y me pudiste acompañar Tú estuviste ahí cuando lo cortó el señor Y compramos este jamoncito Que viene muy bien empaquetado Y ahorita te lo voy a enseñar Estoy emocionado por esto ¿Tú? ¿Sí? Ok Y bueno el Chiridoc tiene esta salsita Y nosotros le vamos a dar un toque diferente Que claro que ya va a traer el caldito De las lentejas Pero nosotros le vamos a poner esto Que se llama Salsa de piquillos Que es como salsa picante Y se llama Pepe Chup Si tienes un amigo Que le dicen Pepe Ahora le pueden decir Pepe Chup Este Pepe Chup Nos costó 3.80 Vamos a empezar a preparar esto Vamos a abrir los ingredientes Y vamos a hacer nuestra receta Bueno amigos Aquí tenemos nuestro costal Tenemos que abrirlo Es categoría extra Eso quiere decir que es de lujo Para ti solo lo mejor baby Ok Creo que se abre con esto Porque aquí tiene un cordoncito No sé si le tengamos que jalar O qué Ok Igual y si le jalamos este hilo ¿Se abre? O algo así Así mira Ok Parece que sí O qué ando haciendo aquí tejiendo Ok Bueno Pues no tengo tiempo No tenemos tiempo para estas cosas Vamos a quitárselo así Lo tomamos de aquí Y le vamos a recortar Listo Ya lo tenemos abierto Ahí puedes apreciar Cómo se asoman nuestras lentejitas Y ahora vamos a echarlas a la olla Ahí te van Hazte para atrás Unos momentos después Seis horas y media después Tres y veintiocho de la madrugada Tres días después Una eternidad más tarde Aquí tenemos nuestro chorizo Comprado en el mercado Vamos a abrirlo Como te comentaba Este chorizo Es del tipo que sí se deshace Una vez que lo ponemos en el sartén Aquí está Chorizo de cerdo ibérico Embutidos Sierra de tenturía Vamos a probarlo Se ve que está bastante grasosito Vamos a cortarle aquí al final Listo Le cortamos también aquí Trae un cordoncito Y trae metal Viene muy bien amarrado Y así es como empieza a salir el chorizo Vamos a prepararlo Si, si es del chorizo que se deshace Pero no tienes idea de lo delicioso que huele El chorizo ibérico Nunca lo había olido así Wow Está pasado Nuestro chorizo ya está bien cocidito Ya se separó la grasa Y lo pasamos A un platito Al chile creo que sí se nos quemó poquito Lo siento No soy perfecto amigo Se me quemó poquito el chorizo Pero no pasa nada Ahí está Se ve rico y huele rico Aquí tenemos nuestra salsa Pepe Chup Viene selladita Así que la vamos a abrir Esta se la vamos a echar a las lentejas Mientras se están cociendo Para crear el efecto de un chili ¿Ok? Así que vamos a abrirla Yo creo que le vamos a echar como media botella Ahí dentro Para que mientras se crean Se va haciendo una salsita Junto con el agua caliente Me da mucha risa Porque mientras yo andaba comprando estas cosas Parecía que yo era un chef de toda la vida Preguntando de que Esto con esto Y esto que es Y donde puedo encontrar esto Y al chile no sabía nada Estos ingredientes Nunca los había visto Muchos de ellos no los conocía Pero Preguntando Se llega a Roma Y no llegamos a Roma Pero llegamos a esta cocina Y ahora hay que hacerlo Ahora toca nuestra salsa de piquillos Que se llama Pepe Chup Vamos a abrirla Tiene una especie de aluminio por acá arriba Listo Se lo quitamos Luego aquí tiene esta línea Para que sea abre fácil Según yo Pero se está deshaciendo en pedacitos No se puede No es tan fácil A ver Y destapamos Huele como una salsa Que hacía mi mamá Cuando estaba chiquito Que le echaba el pollo Que tiene como un poquito de crema Tiene un poquito de queso Y obviamente tiene pimiento No pica nada Vamos a probarla Primero sola Antes de echársela Para ver si va Con el sabor Porque al chile Todo esto ha sido Un experimento No crean que yo dije Le voy a echar salsa a esta No Solo fue porque la botella Se veía bonita Así que Vamos a ver Ok Creo que agarré pura grasa Huey Yo pensé que estaba agarrando salsa Y luego veo Y es como una burbuja De pura grasa Pero Ah chinguesu De esto debí haberlo hecho Con una cuchara No meterle el dedo ¿Quién le mete el dedo a la salsa? Ay no me jodan Héctor Que jodan que Una cucharada de salsa Vamos a hacerlo Hay que probar todos los ingredientes Por separado primero Uff Uff Creo que esto se lo vamos a echar A más recetas Porque esto está muy bueno Me encanta Huele muy bien Sabe muy bien Es un sabor súper suave No pica nada Creo que el efecto picante Lo vamos a tener Simplemente por un poquito Del chorizo Pero es todo Ahora le toca A nuestro pan Vamos a sacarlo De la bolsa Poco a poco Wow Quiero que veas El tamaño Que tiene esta bestia Ve Esta es mi manita Y esto Es el panesote Que va a hacer Nuestro chili dog Creo que tenemos Que calentarlo un poco Porque si no Va a estar Muy muy duro Y vamos a partirlo A la mitad Vamos a comenzar A partirlo No sé que está más duro El pan O el cuchillo Listo Ya casi lo logramos Dale like al video No te surdes Ok Vamos a sacarle un poquito De lo de adentro Para que no sea Tanto pan Al parecer Nuestras lentejas Ya se cosieron Así que vamos a echarle Un poco de nuestra salsa Ya se cosieron Nuestras lentejas Ya le pusimos salsa Y ahora nos falta Abrir dos ingredientes más Que es el chicharrón Y el jamón Pasado de lanza Que le va a dar Un toque delicioso A nuestro chili dog Así que vamos a abrirlos Primero Nuestro jamón Lo sacamos Viene en una bolsita Casi transparente La grasita ayuda Y de este fueron Alrededor de 55 gramos Vean eso Que delicia Vamos a probarlo también Obviamente esto trae Mucho más grasita Es como si fuéramos A comer tocino Pero pues es lo que le da Bastante sabor A este ingrediente Por eso pedí poquito También Porque tiene mucha Mucha grasa Y de carnicería Carlos Camacho Tenemos otro ingrediente Especial Este Yo que sepa Que yo sepa Nunca he probado Un chili dog Con este ingrediente Que es Uff Chicharrón Sevillano He escuchado ya en varios lugares Que para ser un buen cocinero Tienes que probar las cosas Antes de echarlas al sartén Entonces vamos a probar Nuestros ingredientes Por separado Lo cual No me voy a quejar La neta estoy siendo Muy feliz en este momento No sé si este chicharroncito Está adobado Porque tiene como Puntitos arriba Este lado viene como Un ajo Creo que es Entonces creo que viene Como preparado Este es un Chicharrón Sevillano Si huele como Como picocito Vamos a ver Mami Si pensabas Que el chicharrón No se podía mejorar Aún más Este Tiene un polvo picante Uff No manches No puedo dejar de comerlo Tiene como Una sal Una especie de curry Sabe Hasta A paprika Tiene un sabor muy intenso Creo que es uno de los chicharrones Más intensos Que he probado Está muy muy bueno Este fue el jamón Que nos cortaron Esto es pura grasa O sea Es transparente Esta cosa Vamos a probarlo Wow Wow Se deshace En tu boca No te pases Está impresionante Vean esto ¿Cómo vas? ¿Ya tienes hambre? No te preocupes Ya casi acabamos Ahora que ya nos aseguramos Que todos los ingredientes Son deliciosos Por separado Vamos a unirlos Vamos a echar Un poco de todo O mucho de todo En nuestro sartén Y luego ya lo vamos a meter En nuestro pan La verdad Esto fue más elaborado Lo que pensé Y estoy muy emocionado Estoy salivando Como perrito de Pavlov Vamos a echar nuestros ingredientes Primero el chorizo Chicharrón Oye Ya quedó Ya quedó el guiso Ahora hay que pasarlo al pan Y luego lo podremos probar Hay que hacerlo Ok Ya tenemos nuestro pan Y ya tenemos nuestro chili De este lado tenemos el jamón Porque este lo vamos a echar aparte Pero vamos a empezar A echarle Nuestro chili Al pan Esperemos que aguante Tanto sabor Está pesada Oh por Dios Amigos Admiren El chili dog De mil pesos La tos fue de verdad No intenté ser una caricatura De los noventas No se preocupen Pero No Si Siento que eso pasaba mucho En los noventas Las caricaturas se reían Y luego empezaban a toser Pero de verdad Esa tos fue muy real Tan real Como nuestro amor Es una monstruosidad O sea Es como Tener un hijo Que te da miedo Que creo que eso es Siempre Hemos hecho tantas recetas juntos Pero creo que nunca había sido Tan temeroso Por probar uno O sea Siento que puede ser Un desastre total Oh Dios Vamos a Vamos a empujar La melcocha Y Me dispongo a probarlo Ay amigos Recen por mi No se que va a pasar Después de esta mordida Nada que termine en el hospital Y ni alcanzo a editar el video Y aquí ya valí queso Nada más por Grabarlo No se ni por donde morderla Ok Vamos Uy Quiero mucho Esto es lo más Desastrosamente delicioso Necesito darle otra mordida Wow He creado un monstruo Y lo amo Sé que Hubo momentos difíciles Hubo momentos donde perdimos la fe Y pensamos que no iba a suceder Por un momento pensé que se me iban a quemar las lentejas Por un momento pensé que se me iba a quemar el chorizo Fue difícil Pero durante todo el proceso Tú estuviste ahí conmigo Y te lo agradezco Gracias por acompañarme a la tienda Por la paciencia Y por pasarme los utensilios de cocina Lo logramos Esto es un trabajo en equipo Y quiero agradecer a cada uno de los suscriptores A todos Creamos un bello monstruo El Chili Dog de mil pesos Y no No costó mil pesos Pero nuestro esfuerzo Nuestra colaboración El que le hayas dado like Y te hayas suscrito al canal El que hayamos caminado tanto Porque al Chile si caminamos un chingo Caminamos un buen por esos ingredientes Eso hace que el Chili Dog valga más de mil pesos Gracias Espero que te hayas divertido tanto como yo En serio me divertí demasiado Fue explorar O sea Parece como un wey hizo un Chili Dog No Este Chili Dog Te hace salir de tu zona de confort Y explorar una ciudad Para buscar ingredientes deliciosos Y lo logramos Ven shortianos Nos vemos en el próximo video Espero que tu día haya mejorado Aunque sea un poquito más No es tan caro al final No cuesta mil pesos definitivamente Es delicioso Y ya no voy a comer en tres días Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau